Quedarnos callados en ese sentido. Son 30 dominicanos ya que han perdido la vida. Una historia reciente de un marzo del 2020, ¿verdad? Que fueron más de 100. Más de 100 dominicanos perdieron la vida. Producto, se podría decir, de ignorancia, producto de la necesidad, producto de ahorrarse unos pesos. Incluso, en ese entonces, se dijo de manera irresponsable que fue porque, como a Hidro no le daba COVID, era porque bebían claret. Y no se dio ninguna investigación ante la muerte de ese ciudadano. Y perdón, señor, que te interrumpa. En ese momento, también, no se le prestó la debida atención porque estábamos en una situación extremadamente difícil, en el pico de la pandemia. Fue que se produjo esa situación de la muerte, el fallecimiento de esas personas por la ingesta de este alcohol adulterado. Precisamente por eso fue cuando se le prestó atención. En tres días, el COVID en su más alto punto, habían muerto alrededor de unas 30 personas, ¿verdad? Y ese fin de semana, el creeré mató ciento y pico. Por eso también, volvemos y le hacemos la salvedad al señor presidente de que la pandemia no pone en pausa los otros procedimientos. Se lo dijimos al pasado y se lo estamos diciendo ahora. No vamos a llevar de los 45 días la pandemia, la qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, y no hacer, no, y dejar que todo lo otro esté en pausa. O sea, la criminalidad, estos hechos irresponsables. Porque me van a decir todo a mí, como estaban hablando Víctor y yo, que 50, 70 barriles de creeré van a salir o van a estar en una zona y nadie se va a dar cuenta. O sea, ¿qué? Nadie se va a dar cuenta. O sea, esos barriles caben en un bolsillo, que tú puedes pasar por una esquina, un transeúnte normal y nadie se da cuenta. 30 dominicanos muertos. Pero eso ni en una huelga de esa fuerte del país. Bueno, el asunto es que ya esas personas lamentablemente murieron y en aumento, porque todavía hay personas en ese proceso que inginieron este tipo de bebida y están en ese proceso. Y una bebida que no, Víctor, que no se bebió ni se vendió en un patio, se vendieron en establecimientos. Mira, solamente en Villa González, en Villa González y Navarrete van 10 muertos. Incluso eso oía al presidente de la Liga Municipal expresarse, Víctor de Arza, que es de esta zona precisamente de Villa González, expresando la preocupación e incitando, invitando a las autoridades que tienen que tomar carta en el asunto y hacer una exhaustiva investigación para dar con los responsables de la comercialización de esta bebida adulterada. Yo entiendo que este es un, nosotros somos un, para eso somos un paisito, un patio. Feliz Sánchez sale corriendo y sale del país. Yo no creo que haya que ser tanta alaraca para dar con los responsables de este hecho. Oiga, me estamos hablando que en una semana van 30. Y si nos retrotraemos al año pasado, cuando inició la pandemia, fueron más de 100. Y en ese momento, reitero, no se le prestó la debida atención por la situación que está viviendo el país y el mundo. Pero ya la cosa como que está volviendo a su nivel. Y yo le decía a Sergio ahorita, que es un asunto como de demanda. Dice, ¿por qué en esta época? Bueno, porque esta época se la suelto más largo, vacaciones, vacaciones de semanas antes. Entonces, hay que aumentar la producción. Y ahí es que está la demanda. Y ahora se ha enfocado, porque es más fácil enfocarlo desde ese punto, al famoso Clarence. Pero, tenemos que decir a las autoridades que la alteración de las bebidas alcohólicas aquí en este país es una historia como la medicina adulterada de una región de por aquí donde he visto. Y es una historia que hasta los investigadores de aquí no le tocan, no tocan esa tecla. Ni lo Alicia Ortega, ni lo Núria Piera. Cuando han estado cerca de ahí, se alejan un ratico de una vez. Porque sabemos que eso no es una cosa que se está haciendo oculto. Eso que es ahí a la clara. Y eso no es un grupito de desconocidos. Ellos son parte, ellos son parte de la carnada. Por ahí hay personas a otro nivel que son parte de ese negocio. Pero recientemente, el año 2019, hubo una campaña tan mala, tan desacertada a nivel turístico, que se estaba andando en todo el mundo, y Lister no me hace mentir, todas las personas que murieron en los hoteles, lo estaban ligando al uso de alcohol alterado. O sea, lo que yo quiero decir en serio, ese producto no lo llevó Juan de los Palotes. Ni Eclére tampoco. Eso no lo llevó el bobo. Alejandro Gutiérrez, ¿se acuerda Lister del bobo? Oye, es esta no el que está metiendo. Eso no lo llevó el bobo. Entonces, ahí hay manos poderosas metidas en ese negocio. Y es por eso que en este país no solamente se necesita hacer la reforma policial, también hay que hacer otro tipo de reforma. Víctor, es que ya antes era whisky de mayor cuantía, que se llamaba que estaban falsificando, las famosas falsificaciones de los whisky. Ya hasta el ron dominicano, que tiene una categoría suprema en Europa y en Estados Unidos, está siendo alterado también. Pero vamos a suponer en serio que no está siendo alterado. Ya esa acción, esa práctica afecta la calidad de lo que nosotros, como por ejemplo en ese caso. Las estadísticas dicen que un 35% del consumo de alcohol de este país es de consumo ilícito. O sea, que las fábricas que pagan su impuesto y que están ahí y que apoyan a todos, lo que quieren es que legalicen eso para que todo el mundo pague impuesto y todo el mundo tenga la misma tesitura. Porque, oye, es el 35%, no vamos hablando pendejadas, eso es la realidad. El 35% del consumo de alcohol de este país es ilícito. Pero aquí, Víctor, aquí hay fábricas de alcohol para Navidad. ¿Tú has visto ron de caja navideña con ese nombre después de enero? Dime. Por eso es que te estoy diciendo que... ¿Caja navideña que entrega el gobierno, Víctor? Por eso es que te estoy diciendo que la comercialización del monday, se activa para esta época, para Semana Santa. Pero, Víctor, pero vámonos al Estado, vámonos al Estado. La caja navideña del Estado viene con un ron que nadie conoce, que nadie sabe quién es. ¿Sí o no? No, no sabes tú. Ah, bueno, no sé, es verdad. No sabes tú quién es que lo hace. Es verdad. ¿Quién lo contrata? Yo no sé, pero si es mentira que nos llamen y nos digan que has recibido caja navideña y revisen... Échale menos clareña. Sí, oye, y revisen para que vean que hay un ron, que hay unas bebidas que tú no las ves en el año entero, tú no las ves. Bueno, había la bodega Carrión, tenían unos cuantos productos que eran navideños nada más. Sí, pero son los conches. Vinazo el pirata. Esos son los conches, las sangrías y ese tipo de cosas. ¿Cómo era? Había uno que se llamaba vino malaga dulce. Sí, pero tiene... Perdú porino. Sí, pero ¿de dónde tú dijiste, señor? Ah, bodega Carrión. Tú estás hablando de la... Entonces, esto no es un secreto, señora. A mí no me vengan ahora de que se desgarró el velo del templo y que nos estamos tirando para atrás como el doctor Merengue y haciéndonos el pendejo como Condorito. ¡No! ¿Qué pasó? Esto es un evento nuevo. Sí, hay nuevos muertos. Treinta. Esos son nuevos. Y los que están por venir, que están en ese proceso que están muy mal. Lo que esperamos... Le dejo ahí la... Lo que esperamos es que las autoridades en tiempo, ¿verdad? Lo más rápido que... Que no sea en tiempo récord, porque en tiempo récord nunca creemos la historia. Ahora, ¿dónde estamos...? Que sea adecuada la investigación. ¿Dónde están los responsables? Tranquila. No queremos que sea en tiempo récord. ¿Dónde están los responsables...? Porque cuando me dan en tiempo récord de dos a tres días, nunca lo creo. ¿Dónde están los responsables de los treinta muertos que ya eso no van a hablar? Bueno, vamos a una pausa y al regreso pues ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, que hoy está presencial. A partir de ahora la vamos a tener con nosotros aquí como cada viernes en este segmento en contacto con el mundo. Y hoy vamos nosotros a... Que Lister, pues nos... Vamos a tocar el tema, más bien. La reforma policial en la República Dominicana. Lister va a ir a la pasola. ¿De la? De la pasola. ¿De la pasola? Sí. Usted también... La reforma policial...